No imagino cómo actuar cuando estés frente a mí No podría ni hablar, yo sé que será así Es extraño, ya lo sé, es que es extraño estar sin ti Siempre hay gente alrededor de mí, no puedo estar así No, no, en alguna parte te has metido, ya no puedo estar contigo ¿Dónde estás? Amor, contrata gente ha cambiado, el paisaje no es el mismo No, ni siquiera te conozco, ni sé que será distinto Nada que me pueda hacer parar, busco esta puerta y voy por mí Nada que me pueda detener, regla número uno No hay nada que me pueda detener Sueño con vos Nada me hace sentir mejor Y me enciendo con vos No puedo entender lo que me decís No, en alguna parte te has metido, ya no puedo estar contigo ¿Dónde estás, amor?